Elena Tablada ha lanzado un mensaje a David Bisbal con el que evidencia una reconciliación. Las cosas entre la diseñadora y el cantante están mejor que nunca tras años enfrentados. Elena Tablada ha enterrado el hacha de guerra con David Bisbal en su última aparición pública. La diseñadora ha mantenido una guerra abierta con el almeriense durante años, y por ende con Rosanna Sanetti. Y ahora parece que todos esos escándalos han llegado a su fin, todo va fenomenal, se sinceraba Elena hace semanas sobre su relación con el ex concursante de Operación Triunfo 1. Ella, la hija que tienen en común, ha sido el principal punto de conflicto de la ya expareja y, tras hacer muchas reflexiones, ambos han llegado a un entendimiento por el bien de la joven. Además, para hacer real esta reconciliación, la mujer de Javier Hungría le ha lanzado un mensaje a su ex con el que demuestra que su relación ha cambiado. Dale al play Por si fuera poca esta actitud conciliadora, Elena Tablada también ha querido hacer balance del 2021, un año nefasto familiarmente hablando tras el fallecimiento de su abuela y de Javier Iturrioz, el marido de su madre, ha sido un año duro, duro la verdad. Lo más maravilloso es poder terminarlo con los que lo empezamos. Es lo que siempre pedimos, que podamos acabar el año otra vez con la gente que lo hemos empezado, ha comenzado diciendo. Además, ha dado detalles de cómo va a vivir estas fechas tan mágicas, yo es que soy una loca de las navidades de toda la vida. Yo pongo el arbolito el 1 de noviembre. Lo vamos a pasar en familia más reducida, mi hermana, mi mamá, los niños y la verdad muy familiar y tengo muchas ganas. David Bisbal, por su parte, se encuentra en una etapa vital de lo más dulce y tanto Rosanna Sanetti como sus hijos, ella, Mateo y Bianca, se han convertido su apoyo más fiel. El cantante se encuentra inmerso en multitud de proyectos laborales y, tras superar el coronavirus, se encuentra más fuerte que nunca para todo lo que le depara el 2022. El cantante se encuentra en un lugar de la vida.